...sin presupuesto. Y mientras esto ocurre, no se detienen los golpes al bolsillo del consumidor. ¿Qué nos pasa, Puerto Rico? Entérese aquí, en Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Hoy vamos a atender dos temas centrales. En primer lugar, este aumento al bolsillo que se va a estar desarrollando a partir del próximo 1 de julio... ...y que va a impactar el área de la luz y del agua en Puerto Rico. ¿Cómo nos va a impactar? ¿De cuánto dinero estamos hablando? En los próximos minutos vamos a atender este tema, así que todo el mundo conectado. Y también vamos a hablar de esta lucha que se ha desatado, esta guerra en gran medida que se ha desatado... ...en la Asamblea Legislativa que no ha permitido que el presupuesto se apruebe. ¿Qué va a ocurrir posterior a esta controversia que se ha generado? Y al mismo tiempo, la pregunta obligada, ¿quién nos miente o quién nos dice la verdad... ...en toda esta discusión tan importante que impacta al país? Así que vamos a entrarle lleno rápido al juego. Aquí está Sigmari Fleming y también está Leo Aldir. Saludo a los dos. Buenas noches, Felinan. Buenas noches, Leo. Un privilegio estar con ustedes dos y con toda esa gente que nos ve. Bueno, aquí está con nosotros y queremos hablar con él extensamente... ...el presidente de la Cámara de Representantes, don Rafael Tatito Hernández. Presidente, bienvenido. Saludos, gracias, Felinan. Saludos a Sigmari y obviamente a este otro amigo Leo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo usted se siente después del día de hoy? ¿Pesa más o pesa menos? Yo creo que tiene que tener como 50 libras menos... ...porque usted ha estado desde las 6 de la mañana, lo estaba viendo en cada esquina. Bueno, desde hace 3 meses sin parar, me preparé para este día. Así que esto no es una cuestión del día de hoy. ¿Usted se preparó desde hace 3 meses para este día? Claro, y lo hemos trabajado precisamente anticipando todas las típicas situaciones que ocurren, ¿verdad? En estos momentos y tengo, para todas las preguntas que me vas a hacer, tengo documentación por escrito. Primero, pues, anticipando el hecho... Me gustaría que le tomaran ahí. El presidente vino ahí, si se puede. Con todas mis pruebas, con todas mis pruebas, con todas mis pruebas, con todas mis pruebas y cartas y de montón de... Obviamente, anticipando las controversias que siempre se dan al final de la sesión y lo importante de establecer prioridades. Y una de las primeras comunicaciones que hicimos, le hicimos una al gobernador, el 21, solicitándole... Gobernador, siempre hay controversias de este tema, vamos a evitarlas para ver la manera que conseguimos los votos. No olvidemos que en Cámara y Senado no hay votos, no hay una delegación que pueda decir, voy a aprobar una medida. Y también se le envió una al liderato del Partido Popular diciendo, por favor, estos temas controversiales de asuntos de estatus, vamos a dejar eso para después, mueve la Junta, mueve todos estos temas, vamos a enfocarnos en poder aprobar y evitar a toda costa alguna controversia externa que evite que un legislador llegue a votar. Ok. Tengo la carta y la carta del gobernador. Antes que usted empiece a presentar toda la evidencia, los excibis que ha traído. Bueno, hay que estar listos para venir jugando pelotaduras. Ok, sí, yo lo sé. Ok, pero anoche se formó la grande y ayer también en la tarde se formó la grande y más tarde en la noche también. Hoy José Luis Dalmao ha hecho unas declaraciones, nosotros las tenemos, yo creo que usted las vea, y entonces vamos a entrar en lo que dijo José Luis Dalmao y la contestación suya para que el país pueda en su casa tomar una determinación de si es Tatito el hombre que nos está diciendo la verdad o es José Luis Dalmao el hombre que está diciendo la verdad. Vamos a ver lo que dijo José Luis Dalmao y vengo con su reacción inmediatamente. Vamos a verlo y creo que usted lo observe también. El presupuesto nunca llegó. Parece la letra de una canción, pero es la amarga realidad que tiene como protagonistas a las dos figuras legislativas principales, el presidente de la Cámara y el presidente del Senado. A pesar de reuniones hasta la medianoche, seguimos sin presupuesto. Mientras llueven los insultos entre Rafael Tatito Hernández y José Luis Dalmao. ¿A quién le creo? Usted dice que las expresiones del presidente de la Cámara son incorrectas, que falta la verdad. Por otro lado, él dice que usted es mentaz. Así que yo le pregunto, ¿a quién nosotros, a quién el pueblo le creo? Ve a la secretaría de la Cámara y mira a ver si está radicado el informe de conferencia. Y así sabes quién dice la verdad. Ve a la secretaría del Senado y mira a ver si hemos recibido el informe de conferencia del presupuesto. No. Pero se ha convertido como en una situación personalista. No, no es personal. Vayan a la secretaría. ¿Está radicado o no está radicado? Pues si no está radicado, ¿está mintiendo? Entonces, en el día de hoy, el presidente de la Cámara ha asumido una actitud destemplada, retante, que se aparta de la mesura, de la moderación que debe haber entre la relación entre los presidentes de los cuerpos y los compañeros legisladores de todos los partidos. ¿Qué pasó anoche en el hemiciclo? Esta es la copia del presupuesto. Tiene aquí mi inicial y la del presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Las 300, todas las páginas, 305 páginas. Me lo trajeron a las 9 y media de la noche. Había que leer con una regla, línea por línea, para que no hubieran cambios, que no hubiésemos estado de acuerdo. Terminamos casi a las 11 de firmar y revisar el documento con una serie de personas que nos ayudaron, del personal técnico de la oficina de compañeros Zaragoza y otros asesores. Pero esto viene acompañado de la hoja del informe de conferencia con la firma. Nos envían esto a las 9 y media de la noche, pero nos dijeron, si no me traen las firmas del de la foránea, no dejamos esto. A cambio de... Entonces nosotros, y se lo digo al país, envíe el presupuesto del país tal y como fue acordado. Envíe, presidente de la Cámara, el proyecto de la foránea tal y como se aprobó el sábado, sin las enmiendas de la retasación de la propiedad y el Senado está listo para atenderlo. En pleno Capitolio se habló de secuestro. El presupuesto ha sido secuestrado por el presidente de la Cámara, poniendo como condición que aprobemos el otro proyecto, la ley de foráneas, pero con un pequeño detalle, que dentro de ese proyecto hay unas enmiendas, incluyendo otros proyectos. Seguía la molestia de la delegación del Senado. El presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, está obsesionado con subirle los impuestos a la gente del país. ¿Qué pasaría si los cuerpos no llegan a un acuerdo en la legislatura? Si nosotros no llegáramos a un acuerdo en Cámara y Senado, el presupuesto que se aprueba es el que envió la Junta por primera vez. No se va a quedar el país sin presupuesto. Si no se aprueba el presupuesto de usted... ...de la Asamblea Legislativa, habría una diferencia de que no estaría el dinero que está presupuestado aquí para los municipios. Bueno. ¿Usted está preparado para contestar todo eso? No, no sé jato. Vamos por la primera. Arranque. El presupuesto, que es una resolución de presupuesto, se aprobó en Cámara, se aprobó en Senado. Hay una medida que tiene que ver con la industria manufacturera que tiene que hacer una transición del 4% a contribución sobre el ingreso. Se aprobó en Cámara, se aprobó en Senado. El presidente del Senado firmó un documento el viernes pasado, esta es la firma de él, que la niegue, donde le solicita a la Junta deme varios días más hasta el lunes 27 para nosotros poder aprobar simultáneamente la partida de gasto y la partida de recaudo. Y desglosa aquí, con un lenguaje de transición de la foránea que sea revenue neutral, que obviamente no erosiona la base, que congele, este documento firmado por él, que congele los incentivos a los médicos para ahorrarnos los cuarenta y pico millones que está reclamando la Junta y establece claramente aquí una reestructuración del modelo de cómo eficientemente el CRIM opera. Esto está por escrito. Cambios estructurales. Representante, perdónenme que lo interrumpa, pero uno de los aspectos que él planteó el presidente del Senado fue que el informe de conferencia del presupuesto nunca se recibió. Segundo, que el presupuesto se lo entregaron a las nueve de la noche con 350 páginas que no habían sido revisadas. Y el mismo viernes nosotros le presentamos a la Junta con esta carta un borrador de esa resolución de presupuesto y un borrador de esas medidas de recaudo. Los dos refrendados por el presidente del Senado. En adición, en la mañana de ayer, desde seis y pico de la mañana, los presidentes de las comisiones de Hacienda y Presupuesto de Andrés Cámaras en mi oficina fuimos línea a línea haciendo los ajustes y él tenía el... Bueno, mira, si no solamente lo tenía, estaba firmado. Presidente. Pero lo dice bien claro aquí. Aquí no... Esto no es una medida que cruza de un lado de un comité de conferencia. Se firman los comités para poderse aprobar. Pero la carta lo dice. Los dos simultáneamente. Es el acuerdo, es el compromiso, es la palabra empeñada de la Asamblea Legislativa con el ente fiscal para poder extender los días. ¿Cómo se contesta el asunto de que usted a las 11 de la noche... Primero, que no se jadicó en la Secretaría, dice él. Segundo, que usted tiene el presupuesto secuestrado. Vamos con calma. El presupuesto se aprobó en los dos lados. No sale de cámara. Esto no es una medida que sale de cámara. Hay un comité de conferencia. No sale. Es una sola medida. Le están faltando a la verdad, lamentablemente. Pero el día que tiene la palabra de conferencia del presupuesto nunca se recibió. Porque no tiene que recibirse. Se está redactando un comité de conferencia. Se redacta entre ambos medidas. Es imposible decir que después de haber suministrado un borrador de proyecto el viernes de los dos de la resolución del presupuesto y posterior tener a todo el personal de la Comisión de Hacienda modificando haciendo ajustes. Si hay un asunto interno en el Senado que lo digan. Pero hay un dato importante. Aquí en la noche de ayer le dijeron al país que no había llegado la resolución y que no ha llegado la medida. Que es mentira. Y segundo, hoy dicen que no tienen los votos. ¿Por qué no dijeron eso desde ayer? Palabras del Presidente del Senado y cito. Tatito Hernández está obsesionado con subirle los taxes al país. Tatito Hernández eso ya yo me lo imagino en un anuncio de sus opositores en la campaña política. Lo dice el Presidente de su partido. Tatito Hernández está obsesionado con subirle los impuestos al país. Usted sabe cómo funcionan los sistemas de balance de una resolución de recaudo y uno gasto. Tiene que en un lado están los recaudos y de otro lado tiene que estar el gasto. Los alcaldes están pidiendo 100 millones de dólares y trajeron un sinnúmero de iniciativa por escrito para nosotros poder sentarnos a la Junta 21 de junio. Esto no fue ayer 21 de junio. Una carta de la asociación desglosando claramente que están de acuerdo al proyecto de la Cámara 827 con enmiendas para incluirle un omnibus bill. Todo el mundo sabía desde enero que no iba a haber 20 medidas. Esto se ha explicado hasta la saciedad que iba a haber una medida con todos los cambios al código municipal al código de renta interna al código de incentivos y la federación y les mi recomendación que traigan aquí al presidente de la asociación y al presidente de la federación a ver si esta firma que está aquí no es la de ellos. ¿Qué significa la carta? ¿Qué es lo que significa? La carta está diciendo primero que no haya aumento en los recaudos certificación del CRIM que es una cuestión estructural. Pero para que la gente pueda seguir ese tema porque usted se movió de tema hay unas declaraciones de Zaragoza sobre eso para que... No, no, es que estamos en el mismo tema está diciendo un planteamiento que se aumentan las contribuciones que es el planteamiento de Leo pero yo tengo aquí tres cartas una del CRIM una de la asociación otra de la federación que no aumenta las contribuciones y todas esas cartas están apoyando lo que usted está planteando están apoyando los cambios al presupuesto de 100 millones de dólares pero solamente eso tengo una carta del propio José Luis pero el propio José Luis ¿dónde firma? Oye, yo creo que la palabra se cumple José Luis Dalmau ¿dónde firma? ¿Qué es lo que quiere decir usted? Que José Luis Dalmau está mintiendo no cumplió que él que él te conteste porque firmó la carta que dice claramente aquí que hay cambios estructurales al CRIM lo tiene que contestar mire lo que dijo Zaragoza Zaragoza habló también vamos a ver qué es Zaragoza y entonces consigo la reacción de usted vamos a ver aquí hay dos proyectos que son vitales para el país presupuesto y la foránea al segundo se le añade la retrasación de la propiedad que no tiene nada que ver con la foránea y no tiene nada que ver con el presupuesto porque ustedes saben que la cuenta del cheque del CRIM no tiene que ver nada con la cuenta del cheque del secretario así que el dinero que entre en el CRIM es para los municipios eso no tiene nada que ver con la cuenta del cheque del secretario o sea ellos están diciendo que usted metió dentro del tema de la foránea metió el tema de la retrasación de las casas y que nada tiene que ver con eso plantean ellos dos cosas en el fondo general sale una partida que financia a parte del CRIM que se llama el fondo de equiparación lamentablemente lo que está diciendo el presidente de la comisión no es de todo correcto porque sale del fondo general el CRIM hoy lo que tiene el presupuesto son 44 millones los alcaldes están pidiendo eso no me da necesito que evite ese recorte y lo deje en 88 nosotros como parte del proceso incluimos este lenguaje ahora hay una pregunta importante hay que preguntarle ¿a quién? al compañero senador Zaragoza si antes del mediodía él no introdujo una enmienda en ese lenguaje que decía claramente esto no va a recaudar más porque esto es un dicho de estructura vamos a ponerlo por escrito que no va a haber ningún aumento en las contribuciones de las personas que están pagando hoy por los próximos 6 años esté incluida la enmienda desde Zaragoza así que tú tienes dos personas diciendo uno uno que no sabía nada y tuvo una carta firmada y otro que le hizo enmiendas o sea mire esto está casi viral hay miles de personas conectadas en el facebook y hay miles de comentarios hay que explicar ok estoy de acuerdo y le he dado todo el espacio para que explique o sea pero como el país que nos está viendo que es el gran afectado en todo este asunto o sea ¿cómo se va a resolver esto? es salvable esto no es salvable mire todas las acusaciones que le hizo Dalmá a usted pero o sea ustedes no se van a poder volver a sentar en una mesa yo creo que aquí la esperanza nunca se pierde cuando se está buscando beneficios por todo pero ustedes se han llamado usted lo ha llamado a él y vamos a hablar del mensaje o sea las luchas que se ha dado aquí para poder demostrar que nosotros podemos aprobar un presupuesto pero cuando se aprueban presupuestos se toman decisiones si no lo hace la junta claro pero que fácil es decir no deja a los chavitos en los municipios no apruebe lo que se acordó y tú firmaste para que sea la junta el que diga que no le hagan los chavos y tú te eximes pero es que pero es que el propio presidente del senado firmó una carta diciendo los voy a aprobar los dos porque porque él no cumplió que no tenía los votos porque hay un issue de carácter vamos a estar claros hay un issue de carácter hay un issue de una situación de no tener los votos en su delegación pues tenía que decir ayer él no tenía sus votos en la delegación esa es la controversia todo lo que está oye pero la controversia ¿cuál es? ¿cuál es? que la delegación del partido popular estaba dividido está dividida pues tenía que decir lo propio pero usted está diciendo que es un issue de carácter que va más allá de una controversia por no explicar la verdad va más allá de una controversia puntual de diferencia va un asunto del carácter de que no tiene suficiente carácter para hacer el trabajo lo que usted está diciendo claro que hay una deficiencia administrativa del compañero las hay y está abrumado con 20 controversias y 20 frentes esa es la realidad y está cometiendo errores una detrás de otra no tiene mira con menos de 24 horas ha hecho dos conferencias de prensa diciendo dos cosas completamente diferentes ayer dijo que el proyecto no llegó cuando es un comité de conferencia no va a llegar nunca él lo firma él es el presidente del comité segundo dice hoy que no estaba a favor de unas disposiciones del crim que supuestamente paga contribuciones pero eso no fue lo que dijo ayer y que no tengan los votos yo dije desde ayer el problema es en el senado lo dijo también compañero de sus santas porque no tienen los votos pues si le dicen al país no tienen los votos y le dicen de frente a los alcaldes mire alcaldes yo no tengo los votos para resolverle su problema vamos a aprobar el presupuesto vamos a aprobar la foránea solo y le vamos a quitarle el dinero ¿qué nunca le dijo eso? oh cuando yo dije que había que decirle eso no apruebalo como está y que se la junta que se los quite pero háblale de frente háblale de frente cuando mire cuando usted le cierra en su municipio y no recojan la basura y no puedan tener los servicios esenciales pues fue el senado el que no votó yo no tengo ningún problema yo tengo los votos es una acusación muy seria cuando no es una acusación es un hecho yo no estoy acusando de nada yo estoy hablando de hechos cuando no haya chavos en los municipios ¿quién es el responsable? José Luis Dalmao anda pa' el caral José Luis Dalmao pero si son tantos frentes que tiene usted cree que debería renunciar a la presidencia del partido pero si yo llevo desde el 21 y diciéndole cojo lo suave pero debería por escrito deja las controversias usted ha dicho que tiene demasiados frentes abiertos que está abrumado fueron sus palabras aquí y lo hace cometer errores y lo hace cometer errores es el momento de que renuncie a la presidencia bueno es una decisión de él yo quiero primero salvar las finanzas del país yo estoy obsesionado con sacar a la junta del puerto rico y usted no está obsesionado con la presidencia del partido no le he aclarado al país que ni voy a correr para gobernador ni voy a correr para la presidencia el que quiera verdaderamente correr por una posición tanto por acumulación para gobernador, comisionado, residente o alguna comisión a nivel nacional que coja la presidencia del partido popular va a perder eso está para récord esto es un asunto es que si lo mezclamos con política esto es una controversia interna y ocurrió ya ¿sabe por qué yo hice todo esto? al pueblo puertorriqueño porque en noviembre pasado se aprobó el proyecto más importante en los pasados 20 años y en los próximos 20 la reestructuración de la deuda del gobierno central y tú puedes creer que para la historia cuando yo escriba mi libro voy a tener que decir que lo aprobé con más votos que el PNP que el partido popular esa es la realidad y yo me preparé para eso para que cuando me citaran aquí pues yo sabía que iba a venir yo tuviera toda la evidencia de que el problema no fue la cámara de que le hemos dicho la verdad al país todo el tiempo y es una controversia que no hay votos en la delegación lamentablemente de mi partido en el senado que cuenten los votos y que le digan la verdad al país hoy por lo menos uno aprende a coger mensajes y ver los positivos por lo menos le dijeron la verdad hoy que no tenían los votos para la medida cuáles las oportunidades que tienen para aclarar las oportunidades si la junta aprueba su versión si acabó la controversia del presupuesto ya no hay controversia claro pero lo hicieron una gente que no es electa claro pero esa fue la decisión del senado y entonces nos enfocamos solamente en dar una transición ordenada al sector manufacturero que es el 50% de la economía del país que son los empleos más remunerados y hacemos la transición solamente en una sola medida que sería proyecto de la cámara 1367 yo tengo una pregunta para usted la cámara colgó el proyecto que buscaba evitar el alza de la factura de la luz usted era uno de las personas que radicó el proyecto igual que estaba Johnny Mendes en ese proyecto y usted le votó en contra ¿por qué? porque no había consenso en integrar otros temas de evitar que actualmente se afectara el fondo habían otras enmiendas que iban a mitigarlo y un tema obviamente que es más profundo que solamente gastar 150 millones pero o sea que cuando se radicó el proyecto no estaba igualmente radicado bueno lo que pasa es que los procesos parlamentarios cuando tiene un gobernador de otro partido uno se compromete a radicar como nos comprometimos nosotros a radicar medidas como el tema electoral pero radica una ley y le vota en contra pero es que esos son los procesos de un gobierno compartido vamos a darle paso al gobernador vamos a radicarle buena fe hablando del gobierno compartido su relación con el gobernador Pierluisi es mejor que con José Luis Dalmán bueno yo puedo decir que con José Luis Dalmán yo no tengo un problema ni un no ni un sí desde el punto de vista personal esto es un asunto personal una persona extraordinaria lamentablemente la dinámica de trabajo tenemos posiciones completamente pero usted dijo que es mental en Bustero bueno pero eso es la realidad del punto de vista de como él atiende sus cosas operando yo le digo la verdad del país siempre aunque hay verdades que son gratis no son tan gratas pero si me llevo muy bien con el gobernador de Puerto Rico mejor que con José Luis Dalmán me llevo mejor con él que con otros gobernadores del Partido Popular pero con él si me llevo mejor y si me hice las cosas como son yo de más voy a aclararte una cosa porque hay un dato importante cuando yo le envié esto al gobernador de Puerto Rico dos días después me reuní con él todo esto se discutió todo esto que estamos hablando se discutió y él lo avaló con el liderato en la cámara yo hice mi trabajo en la cámara el presidente del senado se llama José Luis Dalmán tiene que hacer su trabajo en el senado presidente gracias vamos a ver qué pasa siempre vamos a ver qué pasa y sin miedo y de frente diciendo la verdad vamos a ver qué pasa en los próximos días nosotros invitamos a José Luis Dalmán para hoy no pudo estar pero yo espero que mañana le vamos a dar el mismo espacio para que reaccione ahora el otro tema importante es el tema este del aumento que viene a partir del lunes y ya está aquí la secretaria de la gobernación y el expresidente de la cámara vamos a hablar con ellos qué pasó y qué se puede hacer y también tenemos encuesta claro que la vamos a poner ahora mismo al proceso de la gente adelante Jailín así es Ferdinand las redes están volcadas de opinión sobre este tema y precisamente el pueblo está pagando las consecuencias de tener esta legislatura eso es lo que opina la familia Rosado y también queremos saber su opinión referente a la encuesta claro en la que preguntamos qué opina sobre a quién le cree con la controversia del presupuesto del país ahí tiene las opciones en pantalla Rafael Tatito Hernández o José Luis Dalmán o Escanel Kióacol que aparece en pantalla o búsquenos en nuestras redes sociales como Jugando Pelota Dura no se despegue ya volvemos con más ¡Gracias!